Hoy es un día histórico, 3.743 computadoras, que es la cifra más alta en toda la historia del programa Conectar Igualdad en toda la Argentina. Merlo es el acto más grande en toda la historia desde que empezamos. Cumplimos un sueño y queremos también cumplirles un sueño a ustedes, que es la entrega de esta herramienta tan necesaria en estos días. Agradecerle a nuestro gobernador y a todas las autoridades de la provincia, específicamente a Martín Insaurralde, a Guado de Pedro también, la presencia, quien trabaja incansablemente en este y en muchos otros temas, para darnos una mano a quienes estamos en el territorio, junto a todos los problemas que tiene la gente aquí. Es muy emocionante para nosotros, recién veníamos hablando con varios de los chicos, con varios de las chicas, y nos contaban para qué iban a usar la computadora en su mayoría para estudiar, para terminar esta etapa que todos ustedes están finalizando en esta escuela secundaria. Otros, ya pensando más allá en la universidad y en trabajar, muchos nos dijeron que es la primera computadora que tienen en la historia de su familia, y eso nos llena el corazón de alegría. Es un acto de justicia lo que se viene haciendo en este sentido con cada una de esas familias. Quiero decirles que ustedes que están en el último año, no se queden con solamente terminar la secundaria. Gracias a Dios y a que se ha trabajado mucho, tenemos una universidad hermosa, que es la Universidad Nacional del Oeste, que está al alcance de la mano, y eso para nosotros es un orgullo. Hoy ustedes se llevan una computadora, ustedes se llevan una computadora porque alguien se enfrentó a los poderosos. Y hoy esos poderosos tienen algunos actores mediáticos que nos hablan de libertad. Ellos quieren la libertad para volver a condicionar el futuro de su generación. Quieren la libertad para volver a concentrar la riqueza en unos pocos. Para nosotros la libertad es que podamos tener futuro. Ustedes puedan tener universidades, escuelas, tecnicaturas, computadoras, y que puedan soñar con un futuro. Este programa ya existía y lamentablemente después se discontinuó. Pero nuevamente, cuando asumimos ese rol en la provincia de Buenos Aires, sabíamos que había que devolverle ese derecho a los pibes y pibas de la provincia de Buenos Aires. Porque creemos en la educación pública y por eso la garantización gratuita de que todos los pibes y pibas de la provincia de Buenos Aires tengan el acceso a esta tecnología y a la netbook. Porque creemos en la educación que les llegue a cada uno el rincón de los 135 municipios. Y entendíamos que no es lo mismo que cada uno de nuestros pibes y pibas tengan el acceso a la tecnología o no lo tengan. Este gobierno, de la mano del gobernador y de todos los colaboradores, cree en una provincia más justa, cree en una provincia igualitaria. Políticas públicas que les llegan a los pibes y a las pibas que de verdad lo necesitan. Así que orgulloso de la actividad que se hizo. Agradecer profundamente al gobernador, a Guado, a Martín y a Gustavo Menéndez que siempre nos invitan a soñar y esos sueños se hacen realidad. Que estos derechos adquiridos no se corten por la decisión política de nadie. Una es esta, la igualdad para todas esas chicas y esos chicos. La conectividad para poder estudiar, para poder trabajar. Y nosotros es el sueño que tenemos, que nadie se olvide de la gente que más necesita. Y esto es un caso muy concreto.